Este programa económico que la Confederación General del Trabajo, bueno es recordarlo, cuestionó desde que asumió este triunvirato, ha expresado hoy en forma contundente a lo largo y a lo ancho del país nuestro profundo rechazo a las consecuencias que está llevando adelante este trazado económico, tensiones internas que tiene el elenco gubernamental, tensiones que no hacen más que afirmar que no estamos frente al mejor equipo de los últimos 50 años, sino que estamos frente a una manifiesta incapacidad de asumir que estamos enfrentando una crisis descomunal. Se ha dicho hasta el cansancio de que este es el único camino, que no hay alternativa, que no hay plan B. Bueno, debemos decir desde acá, con total humildad, con el respeto por las instituciones, por el valor del sistema democrático que hemos contribuido con nuestra sangre a forjar, de que si no hay plan B, tampoco va a haber tregua con el movimiento sindical argentino si no se arriesga la solución. Las paritarias se tornan insuficientes frente a un programa económico que cada vez deteriora más el valor de nuestra moneda. Y vuelvo a decir algo que ya dijimos en esta casa, no solamente se devaluó la economía, se devaluó la palabra del Poder Ejecutivo Nacional, se devaluó la confianza, se devaluó cualquier expectativa que esté en manos de este gobierno que no ha hecho otra cosa que construir macana tras macana en el plano económico. Yo le pido, en nombre de la Confederación General de Trabajo, pero como un ciudadano más, al Presidente de la Nación, que recuerde lo que le dijimos cuando nos reunimos una vez al principio de gestión en Olivos. Presidente, usted no se olvide nunca que está actuando sobre un país desigual. Y le reitero, ahora está más desigual, ahora estamos peor. Y si usted realmente cree que es un buen piloto de tormenta, que empuñe fuerte el timón y empiece a virar el navío, porque arriba del barco estamos todos los argentinos y queremos llegar salos y salvos todos los argentinos al puerto. Por lo tanto, le pedimos que deje de escuchar únicamente a los hombres que están formateados en la universidad privada, que deje de escuchar los consejos que realmente no tienen en cuenta el país vivo de carne y hueso y que escuche este clamor, que escuche el clamor que hoy se ha visto en las calles y en la geografía de todo el país. Y que intente trazar con grandeza una salida al laberinto en el que está encerrada la Argentina antes, antes de que sea demasiado tarde. Muchísimas gracias.